Bueno, regresamos hasta ahora con más información, apenas de 22 años podrían enfrentarse los guardianes del INPEC que son señalados de haber torturado a los presos, quienes protagonizaron un motín en la cárcel La Modelo el pasado 21 de marzo del año anterior. Saludos hasta ahora a Nixon Carranza, quien tiene los detalles de lo que fue el primer día de la audiencia en contra de estos guardias del INPEC. Nixon, ¿qué delitos les ha imputado a estas personas y cómo se han declarado? Johanna, televidentes, muy buenas tardes. Los dragoneantes del INPEC no se allanaron a los cargos, es decir, no aceptaron su responsabilidad en los hechos que pasaron el 21 de marzo en la cárcel La Modelo en el 2020. Recordemos que estos casos o este caso se presentó precisamente porque los presos, las personas que estaban privadas de la libertad allí en la cárcel La Modelo exigían garantías en plena pandemia por el COVID-19 y que originó protestas, incendios, detonaciones dentro del centro penitenciario. Los dragoneantes reaccionaron y la fiscalía presentó videos en los cuales evidencia que hacían desfilar desnudos a los presos, que con el bastón de mando les pegaban y que posteriormente a eso, al llevarlos a los centros de atención médica, también allí les infringían torturas. Inocentes, se declararon los guardianes del INPEC señalados de torturar a personas privadas de la libertad en el motín presentado en la cárcel La Modelo el pasado 21 de marzo de 2020. Víctor Cervera, Jefferson Hueso y Julián Piñeros fueron vinculados a una investigación por el delito de tortura. Según la fiscalía, habrían causado dolor físico y psicológico y buldenado la dignidad de las personas recluidas. En el proceso de retoma por parte del INPEC y fuerzas de apoyo, testimonios, registros físmicos recuperados, documentan excesos en el uso de la fuerza y posibles actos de tortura contra las personas privadas de la libertad. Estos abusos se extendieron más allá del motín y el proceso de retoma de la cárcel, incluso su traslado a centros asistenciales desarrollado el 26 de marzo e incluyeron prácticas encaminadas a infligir dolores y sufrimientos a través de la agresión física y la exposición desnuda de los privados de la libertad en varios momentos y escenarios. Esa noche murieron 24 presos y 107 personas resultaron heridas. De los 24 fallecidos, 23 murieron por disparo de arma de fuego y uno más por caída libre. Viene Piñeros y me dijo está muy cansón y me pega en la pierna izquierda y el tobillo. Me pegó con una chupa. Eso está envuelto en un trapo que traía en la mano que solo se le veía la punta. Siento el golpe y mi compañero es que me dice que ya estoy sangrando. Ruquino fue el que me dijo. Yo me sentía vulnerado, que no valía nada. Se veía la sedicia de la gente de maltratarse sin necesidad. Eso no era por disciplina. Era para imponer su orden a los golpes. En ese momento el INPEC ya tenía el control sobre nosotros desde que nos sacaron del túnel del comedor del rancho externo. De acuerdo con la legislación colombiana, los funcionarios del INPEC se exponen a penas de prisión de 22 años.